hola gente qué tal cómo están hoy en día nomás porque un amigo suscriptor me lo pidió vamos a hacer un comparativo pero no cualquier comparativo él adquirió una polera de una marca conocida la marca adidas vía redes sociales le ofrecieron poleras originales se ahorró un dinero pero luego descubrió que estas poleras eran réplicas bambas truchas como quieras llamarlo así que lo que vamos a hacer es probablemente la misma ruta que realizan aquellos vendedores que no especificando que es réplica vía redes sociales sorprenden a muchos incautos vamos a adquirir esas réplicas en un lugar muy conocido luego visitar una tienda oficial y ver las diferencias para que a ti no te pase lo mismo que a este amigo suscriptor y ya que en este vídeo vamos a dar una recomendación súper importante para que tengas un buen producto déjame darte otra recomendación igual de buena adquiere tu moto yadea hoy porque si están con un excelente descuento si vas con el código dilo nomás por un sol al día podría tranquilamente movilizarte con total comodidad y también es igual de bueno evitar estar en el tráfico y sobre todo las aglomeraciones no olvides con tu código dilo nomás adquiere tu moto bicicleta yadea vea las redes que te dejo en la caja de descripción y ahora sí sin darle mucha vuelta empecemos hemos llegado al emporio comercial de gamarra un lugar que toda la semana todos los días tiene obviamente una afluencia de gente increíble y ahora lo que vamos a hacer es ir en búsqueda de esas réplicas nos han dado dos datos vamos a ver uno por uno qué tal nos va si está saliendo el vídeo porque finalmente encontramos la réplica ideal que de eso se trata el vídeo y luego hacer el comparativo con un original es esta de aquí una galería que se encuentra prácticamente frente a jirón huánuco me han dicho que son locales pequeños caletas que son tanto lógico no deben llamar mucho la atención ya llegamos a la galería la camita un lugar en el cual bueno ya es conocido a la venta de réplicas que supone que es allá ya nos dieron el dato de que bueno tiene su letrero enorme y ahora vamos a ingresar y buscar nuestra mercadería hay uno con su etiqueta así la podemos hacer y hay un detalle eso sí a trabajar en casa con un piquete el carro pero está con su estampado con su pretinita precio por mayor o por unidad exactamente igual y tiene colores pero sin capucha me han dicho que no hay capucha porque el costurero tiene flojera así me han dicho que si quiere con capucha ya sabe porque tengo un costurero que quiere cambiar es que le llaman el estampado este reactivo creo no yo creo que sí apuesta la cualquiera 33 y azul pero en adidas quiero mirar y así rosadita este es el este tiene un ejes hasta 35 hasta cuánto puedo pedir si lo voy a vender a mi normalmente lo vendríamos a 55 55 yo si me pagan 60 fácil vamos a ver ahora un polito de tuyo camisero que hasta 35 me lo puedo dejar conmiguita terminamos de hacer las compras en la camita y ahora vamos en búsqueda de los originales vamos a ir a los outlets que sería la forma más económica de encontrar ropa original y llegamos a real plaza puruchuco si yo se dije que íbamos a ir a un outlet era la idea por un tema de precios sin embargo le he dado algunas vueltas por algunos que tengo cercanos y la cantidad de modelos es muy limitada y era obvio los outlets son básicamente tiendas donde se venden los productos que ya están fuera de temporada evidentemente a un mejor precio lo que vamos a hacer es ir a adidas que lo tengo bastante cerca 20 metros y buscar ese producto ideal cuál es el producto ideal aquel que se asemeje lo más posible a las réplicas que hemos adquirido en Gamar esto se va a poder muy interesante así que vamos miren esta polera miren la calidad de las etiquetas por ejemplo esta de aquí está en 200 soles 199 me llama la atención este detalle es muy similar al de la réplica y yo creo que es porque justamente los de la réplica han intentado repetir el detalle pero hay una diferencia importante este me gusta más que sea una trama más larga creo que hace que se vea mucho más interesante el detalle del estampado es como un plastificado creo que lo llaman plastisol una vez más la etiqueta no basta con que diga digas esto es una etiqueta bordada y tiene otros detallitos adicionales cinta estampada tiene sus monerías tiene sus cosas y cuando uno llega al lugar miren este otro detalle en la capucha hay una diferencia y otra cosa que me llama la atención es el bordado si lo ensucio lo llevo miren la calidad de bordado este otro por el color se asemeja más pero el material no llega a ser algodón sino más bien sintético y el logo el isotipo es estampado por aquí hemos encontrado otra más y el precio y el precio así sencillo como lo ven 170 soles pero es lo más cercano a la polera que hemos comprado en Gamarra a ver esta está a 189 soles un poquito más fresca más sencilla solo con estampado etiquetas creo que en esta calidad las réplicas terminan pareciendo un poquito más ya hicimos nuestras compras ahora vamos a la casa a hacer el comparativo y luego determinar qué tan similares pueden ser los bambas y terminamos ya estamos en casa y he encontrado algunos detalles bastante interesantes miren por este lado tenemos lo que es la polera bamba réplica la fake como quiera llamarlo y esta polera que ya la había comprado hace un tiempo atrás es una polera original además que adquirimos esta otra ahí en Puruchuco en la tienda Adidas y obviamente también tenemos por aquí esta otra réplica de este polo cuello camisero que compramos en la camita ahí en Gamarra y vamos a empezar a ver algunos detalles que ya he estado sondeando y están bien interesantes dentro de ellos esta obviamente es la réplica ya lo sabemos y aquí pueden ver pareciera ¿no? esta etiqueta una etiqueta bastante bien trabajada y si no está mal y en cuanto al cartón creo que hacer una réplica no es nada difícil sin embargo en el caso de esta etiqueta se ve mucho mejor es mucho más pro más limpia como que el diseño ha sido más trabajado acá no sé ahorrado hasta hasta cinta donde han hecho el bordado es bordado ¿eh? así de esa calidad en cuanto a los cartones creo que no habría mucha diferencia este es un poquito más oscuro podrían tranquilamente hacerlo exactamente igual de serigrafía en la forma más básica pero miren este detallito también este plastiquito que lo une es el clásico gamarrino sin embargo lo cual no tiene nada de malo ¿eh? sin embargo este otro no invierten un poquito más tienen otros detalles como esto de aquí y eso es lo primero que estamos viendo obviamente ese comparativo lo estoy haciendo con la polera que hemos comprado recientemente porque todavía conserva la etiqueta cartoncitos y demás pero en esta polera que es una polera original ya no la tengo sin embargo la tela también es distinta esta tela tiene cierta característica como de dejar respirar mejor la piel por llamarlo de alguna manera y esta no esta es franela una franela quizás no tan de mala calidad si lo miras en general se ve bastante parecida a una polera genuina pero hay un detalle que mata esta polera hay un detalle que hace que un par de detalles además de la etiqueta uno de ellos es este que mal trabajado está no ponían esto o lo ponían mejor y obviamente subía por ahí los puntos subían los puntos y el otro detalle que he notado es esto de aquí son esta cinta clásica de trabajo de colegio brillosa pero no así la original miren es como labrado son unas cintas labradas ahí pueden notarlo ahí se puede ver claramente y estas dos que son originales las cintas son completamente distintas es decir no tienen un solo tipo de cinta lo cual es lógico a la idea es una marca grande vamos a poner estas dos juntas y van a ver que labrado aun en estas dos también es distinto acá se puede ver de la polera nueva que he comprado se nota y miren esta otra por ahí nos vamos dando cuenta ya que no solamente es la calidad de la tela hay buenas telas peruanas con lo cual de repente podemos verlos sorprendidos con una réplica sin embargo las aplicaciones también son igual de importantes deben haber mejores réplicas que esta seguramente por aquí el bolito de cuello camisero lo compré casi casi sabiendo que no iba a pasar la prueba y cuál es la prueba esta la prueba del bordado ahí vean el detalle de cómo se ve y la calidad del bordado y compárenlo con esta calidad de bordado o mejor aún con este otro de aquí en las letras sobre todo en las letras y cómo se ven aquí las letras yo creo que si se nota y ahí en esta por aquí la réplica pierde por boleda miren este detalle detallazo el típico material que ponen en la parte interna de un bordado para evitar que corte la tela y ahí ha quedado pues lo han dejado ahí y encima está con su cinta más que en AIL ahí sí ya perdió por goleada completamente y miren este otro detalle como que bueno se nota no hay ni que añadir nada al respecto es mucho más cerrado el bordado yo creo que se acerca más a la perfección en el caso de los originales si lo miras rápidamente quizás no notes ese detalle pero si te acercas un poco sí es bastante bastante evidente en el caso de las pletinas como que uno puede reconocer también bueno ya teniendo el original a la mano el tipo de costura este remallado es un poquito más trabajado este remallado es el que conocemos siempre lo vemos siempre en diferentes prendas así que hay una diferencia importante ahí también acá estamos viendo tres cintas antes que yo lo diga comentenme ustedes cuál creen que es de la réplica esta es la réplica por qué como uno lo puede sacar ahora que tengo el original al lado puedo sacarlo de manera más fácil sencilla es que en las originales además de que hay cierto labrado que este también tiene un poquito el punto distinto comparado con la otra que vimos hace un momento en la rosada es que esta se ve más sintética estas dos se ven mucho más algodón pero donde no se van a ver confundidos es en el hecho de que las réplicas normalmente buscan exagerar la marca miren este detalle que tenemos por aquí la cinta de refuerzo para que bueno agarre mejor en la parte del cuello con el resto del cuerpo del polo está estampada en un estampado que es yo creo que un poquito burdo valga en verdad si lo miran bastante de cerca pero también insisten en poner la marca por todos lados poner etiquetas donde probablemente no pondría la marca original porque no se afanaría en ese sentido por tratar de gritar a los cuatro vientos esto es adidas las réplicas sí y lo otro sería definitivamente comprar en un lugar donde sabes que es una tienda autorizada una tienda oficial porque réplicas van a haber en todas partes y seguramente las redes están llenas de esas réplicas aún mejor trabajadas que la que hemos adquirido nosotros que queda estar atentos y si tienen algún otro dato importante para poder detectar las réplicas de los originales no solamente en esta marca sino en cualquier otra cajita de comentarios bueno amigos este video ha terminado espero sinceramente que haya sido divertido entretenido y que haya dejado algunas pautas interesantes para cuando ustedes estén tratando de detectar una réplica y evitar ser estufados cuando en redes les ofrezcan algo como original y no lo es si tienen alguna otra no sé apreciación comentario o algo que aportar cajita de comentarios para que todos podamos aprender un poquito más nos vemos sígueme en Instagram no estoy como Dilo Nomás Perú tus comentarios como siempre son muy importantes hasta luego chau